Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Y os presento la videoguía para recorrer el centro histórico de Aranjuez con silla de ruedas. Hemos quedado con nuestra amiga Grego en la puerta del restaurante Rana Verde, donde ya sabéis que hemos comido de maravilla. Y lo primero que hacemos... Porque si vienes a Aranjuez, te tienes que amotinar. Y es lo que vamos a hacer ahora, te vamos a amotinar en Aranjuez. El antiguo Palacio de Godoy nos sirve de excusa para conocer la celebración anual que se realiza en torno al hecho histórico tan relevante del amotinamiento en 1808. El hecho histórico del motín de Aranjuez de 1808 es el motivo central, leitmotiv de la fiesta de Aranjuez. Y tiene lugar a principios de septiembre. Continuamos para conocer el homenaje que hace Aranjuez al maestro Rodrigo. Vamos a llegar hasta el pentagrama que recoge el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Las notas musicales del segundo pentagrama de la obra del maestro Rodrigo de Aranjuez. Qué bonito, qué sencillo y qué bonito. Nuestro paseo nos lleva a descubrir el Teatro Carlos III y hasta un leguario. A Madrid, siete leguas. Descubrimos el mejor lugar para conocer a la gente local. En el mercado de abastos de Aranjuez. Estamos sintiendo los olores de Aranjuez. ¿A qué huele la comida de Aranjuez? En un entorno como es el mercado, precioso. Salimos del mercado a la plaza de la Constitución. Una plaza con muchísima animación y en la que encontramos una estatua de Alfonso XII y la fachada neoclásica del ayuntamiento de Aranjuez. Aranjuez es cómoda para pasear con silla de ruedas. Y con Grego seguimos descubriendo rincones tan especiales y típicos como las corralas. Tenían también dependencias comunes para todos los vecinos. Con Grego encontramos alguna corrala más cuidada. Lamentablemente no es accesible con silla de ruedas. La tarde va avanzando. Y poco a poco nos acercamos a la zona monumental de Aranjuez. Así que esta es la plaza de San Antonio. Sí. O Mariblanca. Es espectacular. Y ante nuestros ojos, el Palacio de Aranjuez. Descubrimos los alrededores del Palacio por el exterior, que son accesibles con silla de ruedas y mágicos al atardecer. Haremos una videoquía del interior del Palacio de Aranjuez que es accesible con silla de ruedas. Espero que el Centro Histórico de Aranjuez y su zona monumental os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. No la tiene. No la tiene, Miguel. No la tiene para nada. Para nada. Qué buenos embutidos. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de ruedas. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de ruedas.